No significa que si tocas la guitarra o si tenés un grupo de rock va a ser como el sumum de tu vida. No soy más feliz ahora. En algún sentido un poco lo que me decía mi hermano era quizás lo que sucedió con esta vida que llevamos es que me puso, viste, frente a mí mismo. O sea, nosotros tuvimos muchas oportunidades de que no exista más catupeco, ¿entendés? Porque también esta vida que llevamos tiene un montón de cosas que están buenísimas y otras que no. Las semillas de tu encanto van creciendo, vivo fuertes madrugadas que han...